Bien chicos, seguimos, primero vamos a limpiar esto, le damos a clear, listo, vamos a quitar este, bueno podemos quitarlo o podemos darle este check con lo que vamos a desactivar este script y vamos a traerlo en el nuevo, y este nuevo script se va a llamar variables. Este es el tema de vídeo, las variables. Ahora, ¿qué es una variable? Como ustedes pudieron ver, aquí yo estoy utilizando diferentes valores, estoy poniendo cadenas de textos, esto se le llama cadenas de textos, porque tienes diferentes palabras y tienes un grupo de letras. Esto podría ir en el tipo string, bueno, va en el tipo string. Y esto de aquí también es una variable, a la que yo le estoy poniendo 5 aquí como valor. Entonces, ¿qué es exactamente una variable y a qué me refiero con todo esto? Una variable para hacerlo sencillo es... Bien, entonces, una variable técnicamente es... Es un espacio de memoria donde nosotros vamos a guardar un valor. Suena muy raro. Piensen que este espacio de memoria es una cajita, y el valor es lo que vamos a guardar en la cajita. Esa es la explicación más sencilla. Por eso, la cajita puede tener diferentes tipos. Y eso es algo que vamos a ver en este momento. Primero vamos a quitar esos comentarios. Y luego vamos a ver... Eh... Los tipos de variables que pueden haber. Bueno, estos son algunos. Hay muchísimos más. El primero va a ser el tipo int. Y vamos a ponerle... NumericValue. Aquí hace referencia esto. Hace referencia a... Eh... Un valor numérico entero. Sin punto decimal. Eh... Tal como... Y aquí voy a poner ejemplos. Ejemplo... Menos 123. Cien. Cero. Doscientos quince. Noventa y nueve. Ciento siete. Menos 107. ¿Ok? Entonces son números sin punto decimal. Numeros que no son decimales. Esos son los que guardamos dentro de int. El siguiente tipo es float. Bien. Eh... Un float. Es... Muy parecido a un int. Solo que este sí acepta valores decimales. Entonces. Aquí le vamos a poner de nombre. Numeric. Numeric. Float. Value. Y esto va a ser un valor numérico. Decimal. Con. Eh... Punto decimal. Y aquí algunos ejemplos. Menos 123.593. Y... Si es un float. Debe terminar en F. Eh... Menos... 999.999. F. Eh... 0.0 F. 1.25. 1.25. 3.2. 4. F. Eh... 3.14. 15. 18. F. ¿Ok? Estos aquí son floats. Y estos aquí son sus ejemplos. Por si acaso. A ver. ¿Qué más tenemos? Tenemos... Bulls. o bueno, booleans vamos a ponerle el nombre boolean value y que es un bool un bool o un boolean es una variable que puede tomar solo dos tipos, o bueno, dos valores estos valores pueden ser y acepta true o false y se podrían tomar como valores de verdad o mentira estos normalmente van en condicionales que son cosas que vamos a ver luego pero por ejemplo si nosotros usamos la función if esto de aquí es a lo que me refiero un condicional y luego pongo un input.getKeyDown y aquí pongo keycode.scape o sea, esto lo que me está diciendo es si yo presiono el botón escape como ven ahí les aparece dice este bool input bla 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 y abajo te dice retorna true cuando el frame durante el frame que el usuario comienza a presionar el botón identificado con el keycode que le estamos pasando eso quiere decir que está devolviendo un valor si es que se ha presionado esto es true y si no se ha presionado es false y a eso me refiero con que acepta el valor true false esto sirve para este input en específico ok acuérdense esto es un ejemplo todo el resto de cosas que he mencionado aquí lo vamos a ver a profundidad en el resto de videos y van a poder pues regresar y entenderlo mucho mejor ahora nos faltan las cadenas de letras pero antes de las cadenas de letras hay otro tipo de valor que es los caracteres una cadena de letras está conformada por caracteres y ¿cuál sería el valor o el tipo de de variable para un carácter? el nombre de este es char viene me imagino que de carácter ¿no? así que vamos a ponerle character value y a este pues es tan sencillo como esta es una sola letra debe ir dentro de comillas simples ejemplo a c d no solo tienen que ir en minúsculas se puede poner mayúsculas se pueden poner signos podría por ejemplo yo poner el signo de dólar etc entonces es básicamente un carácter y ahora vamos a poner aquí el que le sigue que es el grupo de caracteres que se llama string y a este le vamos a poner word chain value y aquí hace referencia a esto es una cadena de letras que debe ir dentro de comillas dobles ejemplo de esto es aquí va el contenido me gustan los juegos de Nintendo por ejemplo entonces como ven aquí hay una diferencia entre comillas simples y comillas dobles respecto a estos tipos otra cosa que deben acordarse cuando ustedes crean una variable siempre siempre deben poner punto y coma para este lenguaje al menos si es necesario para otros lenguajes como javascript es opcional y en python simplemente no lo utilizan pero para C sharp que es lo que estamos usando es muy necesario ok ahora vamos a aquí vamos a ponerle paso uno ok que vamos a hacer aquí primero vamos a imprimir los valores sin haberle dado una inicialización para ver cuáles son los valores desde un inicio y sin ninguna alteración entonces vamos a poner esto aquí print y vamos a imprimir numeric value y aquí voy a concatenar una cadena cualquiera de estos tipos si yo le pongo el más lo estoy concatenando con un string se va a volver un string ok eso es lo que yo estoy haciendo aquí y que me falta pues añadir numeric value vamos a hacer lo mismo con el siguiente que es numeric load value y vamos a copiar aquí arriba para no perder mucho el tiempo vamos a hacer lo mismo con boolean value con character value y con working value y aquí vamos a cambiar bueno es aquí exactamente boolean value character value y word chain value entonces hasta ahí vamos a probar este video va a ser un poco extenso me parece porque he preparado bastantes ejemplos así que voy a tratar de apurarme un poco igual jalamos aquí el script le damos play y como pueden ver aquí bueno para comenzar estos dos de aquí no deberían aparecer así que vamos a quitarlo vamos a quitar este script y ahora si le doy play como pueden ver aquí el numeric value inicial sin darle ninguna inicialización es 0 igual en float es 0 en boolean es false en character value es un espacio o bueno entre comillas y nada dentro de las comillas y aquí de la misma manera entre comillas y nada dentro de las comillas la diferencia es comillas simples comillas dobles nada más entonces lo que hemos estado haciendo hasta acá tiene que ver con variables privadas son variables que no se ven afuera si nosotros queremos verlas desde el editor lo único que tenemos que hacer es añadirle public antes de que todo esto ocurra pues aquí se dan cuenta que no hay nada está solo el nombre del script y ya una vez yo grabe eso va a ser distinto grabo se compila y ya está todo aquí ¿ven? entonces son tal cual los valores que nosotros vemos aquí numeric value 0 numeric value 0 numeric float value es 0 numeric float value es 0 boolean value es false ¿por qué? porque pues no está activo el check ahí es true ahí es false así que es correcto y character value no tiene nada está totalmente vacío por ende es totalmente correcto lo que tenemos aquí y lo que tenemos acá también ahora ¿qué pasaría si es que yo acá le pongo 125 3.141518 acuérdense que aquí no deben ponerle el f solo va f cuando están dentro del código cuando están fuera están en el editor pueden poner solo el valor tal cual ¿ok? si aquí ponemos por ejemplo f como no es un número va a resistear todo así que por eso no le pongan ninguna letra mejor dicho solo aquí van números lo único que acepta es números y un punto 3.141518 ya entonces aquí lo voy a cambiar al contrario va a ser true y aquí voy a poner a y aquí voy a poner me gustan los juegos de nintendo entonces acuérdense que estos son los valores que tuvimos antes y ahora le voy a dar play y ¿qué valores van a aparecer? pues tal cual los valores que yo acabo de pasarlo ¿ven? 125 125 3.141518 3.141518 3.141518 boolean true true character value a working value me gustan los juegos de nintendo me gustan los juegos de nintendo entonces aquí nosotros inicializamos nuestras variables pero desde el editor de unity entonces esto tiene como un orden y lo que nosotros estamos añadiendo acá si es que pusiésemos una inicialización aquí pues lo que está en el editor se sobrepondría o sea lo sobreescribiría pero si queremos sobreescribir eso lo que tendríamos que hacer está en el paso 2 que es lo que vamos a hacer antes vamos a comentar ¿cómo se comenta? esto lo voy a dejar en un comentario es control más K más C entonces presiono control K C mientras mantienen presionado control pueden presionar K sueltan C sueltan y se va a hacer los comentarios o si quieren van uno por uno y le ponen los comentarios aquí vamos a poner el paso 2 inicializando variables de este código ya entonces aquí me había equivocado ok acuérdense que el contenido va dentro de las llaves igual las funciones que nosotros creamos deben estar dentro de estas llaves principales podría decirse probablemente me van a preguntar sobre eso luego así que por favor miren bien el código miren como está estructurado ven que acá hay unas llaves y dentro hay contenido y cada una de las funciones tiene sus llaves así es como debe estar ordenado e identado que es identar darle una tabulación entre uno y otro aquí hay una tabulación aquí hay otra se ve ordenado y limpio ya entonces después de ese paréntesis lo que vamos a hacer es pues vamos a darle valores desde aquí y a eso era lo que me refería por ejemplo numeric value va a ser 999.999 con eso son 6 9 float era numeric float value va a ser menos 999.999 f acuérdense que en código si se debe poner f en el editor no boolean value va a ser false y character value va a ser signo menor o mayor wordchain va a ser bip cop bip ya luego de pasar todos estos valores voy a copiar lo que tenía arriba y vamos a hacer esto un poquito más chiquito porque vamos a compararlo aquí le estamos dando unos valores y aquí le estamos dando otros se supone que debería mandar estos valores al final porque se supone son más importantes ya que están dentro de esta función y esta función corre después que la inicialización de acá es más que todo por una cuestión de orden entonces si le doy play los valores de acá cambiaron y aquí también cambiaron lo que está acá pasó a estar acá esto de aquí y aquí y aquí y aquí y de la misma manera con el otro lado entonces ahí se pueden dar cuenta cómo se puede inicializar una variable o cómo se le puede asignar un valor a una variable ok y de esta misma manera pues nosotros podríamos por ejemplo a numeric value por ejemplo podríamos ponerle algo así como 23 más 45 más 99 más 200 ok y lo está aceptando no necesitan nada más ponerle un valor puntual y ya pueden poner una operación incluso podría poner yo aquí menos y todo esto por 5 entre 2 por ejemplo bien y vamos a llamar esto de aquí vamos a comentar esto tal como hicimos aquí arriba ya está comentado y lo que vamos a hacer ahora es pues ver cuánto saldría esta operación le doy play y como ven aquí sale menos 333 y aquí también se cambió entonces ustedes pueden ponerle valores como prefieran a todo esto y es por eso que el nombre variable puede variar de un punto otro por ejemplo aquí yo podría poner que variable numeric value vale 500 ok y esto se va a leer de arriba hacia abajo se lee de arriba hacia abajo dando la importancia a lo que está abajo entonces si se pueden dar cuenta ahí pues le estoy dando dos valores en una misma función a numeric value entonces voy a ponerlo voy a poner esto aquí también para que me imprima el valor o bueno simplemente lo voy a bajar un poco no sé tan lejos y poder hacer más grande la pantalla le doy play y como ven acá en cierto momento la variable tuvo el valor 500 pero luego cambió a menos 333 esto es porque como les dije se lee de arriba hacia abajo pero la última ejecución o la última operación que se le hace la última asignación que se le hace es la que se va a mostrar nosotros aquí pudimos haberle dado 500 y luego de esto pues le dimos toda esta operación y como podemos ver aquí lo último y lo que se va a seguir dentro del código es esta última parte esta última operación es este menos 333 entonces hay un orden después de todo no es que por ejemplo yo voy a poner aquí arriba numeric value un millón y abajo le voy a poner por alguna razón numeric value 300 y luego me voy a preguntar por qué no sale el un millón si yo le he asignado en la parte de abajo 300 entonces creo que creo que hasta ahí me parece que yo cubrí todo lo que quería cubrir aquí bueno casi todo vamos a darle un último punto y este último punto va a ser algo que se llama parsing como ustedes pudieron ver aquí para yo convertir a un número entero a una a un string pues simplemente le hago un más al string string más valor sea int o float o bool o el que sea entonces de esa manera tú estás haciendo parse estás convirtiendo un valor int a un valor string pero también se puede hacer al revés entonces para esto lo que yo voy a hacer es lo siguiente wordchain le voy a pasar primero voy a convertir el valor que tiene voy a dejar este 500 ahí y voy a mostrar un par de maneras de cómo convertir ese numeric value a una string el primero es el que ya vimos comillas más numeric value ok con esto como ven no les da ningún error quiere decir que si se puede hacer entonces este sería el método 1 este es el método 2 numeric value punto toolstring y con esto también es equivalente a esto ahora que ya tenemos este wordchain value como haríamos para hacer viceversa esto o sea que numeric value agarre el valor aquí supongamos ¿jean? numeric value lo paso a en vez de 500 tenga 1 y ahora yo quiero otra vez que wordchain value el 500 que estoy guardando ahí sea otra vez un valor que yo pueda convertir para volverlo un valor numérico es tan fácil como primero si no hemos hablado sobre esto esto que está aquí arriba son librerías es donde nosotros tenemos una gran cantidad de funciones funciones son estas cosillas de aquí esto de aquí también es una función pero estas pues tienen colecciones de datos y cosas bastante interesantes no necesitan entenderlo en este momento lo vamos a entender conforme avancemos en los videos pero de momento vamos a necesitar esta librería la librería system que contiene una función que se llama convert ahora vamos a hacer esto numeric value va a ser igual a convert punto tui32 wordchain value y con esto vamos a ver que si vuelvo aquí hago esto y le doy play es cierto que no he puesto un print voy a poner un print aquí abajo aunque probablemente se dieron cuenta que aquí si había hecho un cambio ven aquí está el 500 a pesar de que yo le cambié el valor aquí pero porque está el 500 porque yo guardo el valor en wordchain como un string y luego de eso lo convertí a un int lo pasé a este numeric value y eso es lo que estoy imprimiendo ok y acá se pueden dar cuenta también wordchain value tiene su valor como 500 solo que es un string no es un número es una cadena de letras y números y signos ok para no perder la costumbre otra vez vamos a darle clear aquí y aquí vamos a hacer otro commit hit commit add hit add punto hit commit m y esto de aquí tiene que ver con variables hit push origin master y ahora vamos aquí se hizo todo y ahora ya está ya se actualizó y aquí como ven hay tres commits están initial commit comments main functions y variables justo los tres commits que he hecho ok entonces hasta ahí terminó este video chicos espero se entienda bien no haya ningún problema si hay algún problema por favor háganmelo saber y nos vemos en el próximo video cuídense chau